Las fuerzas indígenas alcanzaron inicialmente la cifra de 15.000 hombres. Fueron identificados como los principales líderes Coringa de Tlaxicoringa, Petlacatl de Xalpa, Xutecutli y Tencuitlatl de Xuxipila y Don Diego de los Zacatecos, así como Francisco Tenamastle de los Kashcanes de Nocheistlán. Así que vemos este guerrero, este tlatoani Tenamastle, ahí había hecho alianza con Coringa, Petlacatl, Xutecutli y Tencuitlatl en Xuxipila, así como Don Diego. De los otros pues no, quedó mucha información que digamos, pero afortunadamente Tenamastle dejó un rastro aunque no fue tan extenso, se sabe qué pasó hasta cierto punto y la historia después termina siendo bastante nebulosa en ese sentido. Esta es una imagen de la actual Xuxipila, tuvimos oportunidad de ver, vamos a regresar unas cuantas láminas para que vean esta lámina, que es interesante tenerla en cuenta. Veamos esta guerra, este levantamiento de los Zacatecos. Xuxipila, Xuxipil, de niño. Entonces, estos Zacatecos desarrollaron con base a esta alianza, la batalla aquí en Xuxipila, Xuxipila. Entonces, Xuxipila, Xuxipila, pues terminó degenerándose a ser Xuxipila, ya cambia, ya cambia bastante, ¿no? Por eso también la importancia de usar el náhuatl fonético, no el náhuatl alfabético. Este es Xuxipila, el lugar de los, de la montaña de los niños florecidos, de las flores en niñez. Entonces, apreciar, ¿no?, la belleza de estos territorios también. Hay un río que surca estas colinas y que sirvió también para alimentar la sed de estos pueblos y propiciar el desarrollo, el florecimiento de esta ciudad Xuxipila. Esta es, este Ocaltiche. Esto, como podemos ver, es Nochistlán. Aquí todavía el escudo de, este, de la ciudad, pues nos muestra ver, ¿no?, esa importancia que tuvieron la resistencia de estos chichimecas, Nochistlán. Aquí se hace una vista, ¿no?, de, actual, bueno, en este contexto de inicios del 2012, en este siglo XXI. Voy a apreciar acá el acueducto y todas estas tierras. Apreciamos una parte superior, ¿no?, de, en las colinas que rodean a esta Nochistlán. O sea, acuérdate tú que es muy hermoso, estos parajes que sirvieron tanto de resistencia como también para la observación de fenómenos arqueoastronómicos, ¿no? Aunque eran chichimecas, ellos también tenían esta facultad de orientar sus construcciones orientadas a movimientos celestes. Entonces, esta es Nochistlán, territorio de este señorío. Vemos que también esta zona, aquí está Aguascalientes, acá está Zacatecas, Jalisco. En esta zona, esto es Nueva Galicia. Ahorita vamos a ver un mapa. En esta imagen también podemos apreciar este contexto, ¿no?, de los sitios y cómo estos farallones naturales, estas montañas, están ahí descritas. Entonces, por ahí, dentro de las ciudades, ¿no?, o de estas altépetlis, que era el nombre con el que se conocía ciudad, ¿no?, Náhuatl, a estas conglomeraciones de Masehuales. También vimos una palabra, tecuila, así se llamaba tecuila. Y aquí vemos los agaves. En esta zona justamente es el tequila. Ya de ahí derivó tequila, tequila. Entonces, también realizaban este trabajo, ¿no?, y honraban a esta planta sagrada. Lo usaban con finalidades rituales. Porque recordar que en México antiguo el alcoholismo estaba prohibido. Nada más lo podían hacer sacerdotes o los mayores de 52 años, ¿no?, porque estaba muy mal visto que las personas se embriagaran y perdieran los sentidos. Y, bueno, era diversión, ¿no?, qué diferencia ahora en estos territorios, ¿no? Antes, territorios sagrados donde se cultivaban estos agaves para producir el abuelito de tequila. Ahora han sido, y son territorios explotados. Sí, ya se ha posicionado a tequila como una bebida, ¿no?, característica de México, reconocida con prestigio a nivel mundial. Pero no se sabe esa otra historia, ¿no?, esta tierra de tequila, Jalisco, también tuvo un antecedente prehispánico. Tuvo esta característica de ser un pueblo guerrero, de ser un conjunto de más iguales que lucharon por su dignidad, por la libertad. Y es justo reconocer su esfuerzo porque se derramó mucha sangre en estas tierras. Así que, siguiendo con este proceso, vemos que estas fuerzas españolas, comandadas por Miguel de Ibarra y Cristóbal de Oñate, fueron vencidas en Xuchipila, Tlaltenango, y superadas también por Pedro de Alvarado, que procedió en Ciudad de México, fue hacia esta zona. Acudió para enfrentar a los rebeldes, pero también fue derrotado. ¿Quién iba a pensar que Pedro de Alvarado, que había sido un conquistador, un asesino, no había podido lograr con su cometido? Entonces, dice, durante estos enfrentamientos, un caballo cayó en el pecho de Alvarado, fracturándole las costillas, movió en consecuencia el 4 de julio de 1541. Entonces, vamos a tener presente Xuchipila, ubica en esta zona, vemos todo el territorio. Y acá vemos la montaña de Tlaltenango. En esta zona de Peñoles fue donde se resistieron, donde fue la resistencia. Y en esta zona de Peñoles fue donde lograron dar golpes certeros a tanto a los españoles, como a los aliados que iban con ellos, incluidos a itlas, caltecas, texcocanos o acusechas. Este señor es Pedro de Alvarado. De hecho, en Veracruz no es muy honrado hasta hay calles, también por todos lados. El puerto de Alvarado en Veracruz, que hace honor a un genocida, a un cáncer que fue muy vil, que fue muy... este era peor que Chichimeca, ¿no? Él fue el que perpetró masacres, tanto Templo Mayor, por donde iba, asesinaba sangre fría. Y quién lo diría, ¿no? Que alcanzaría su muerte ahí en esas luchas, ¿no? Contra los Chichimecas, pues para... Para este tipo de calaña, pues fue importante que los Chichimecas lograran hacer justicia, ¿no? Propiciándole una muerte lenta, dolorosa. Aunque, pues bueno, no se compara, ¿no? Con toda la masacre que hizo. Aquí es importante ver cómo en este proceso con gente que no tenía armas, que no estaba instruida para dar una defensa, mientras están haciendo sus actividades rituales, fue masacrada, ¿no? O sea, fue una carnicería, pero Alvarado encontró su suerte, encontró su muerte allá. En este proceso, Tenamaste, Petlácatl, Don Diego, sitiaron la ciudad de Guadalajara el 28 de septiembre de 1541, pero Cristóbal de Oñate logró romper su asedio con la ayuda de artillería y una estrategia de caballería con la cual logró engañar a los sitiadores, haciéndoles creer que sus fuerzas eran superiores. Tenamaste y sus hombres se concentraron en el área de Xuxipilán o Xistlán y el cerro del Mixto. Entonces, pues tras este asedio, en la actual Guadalajara, se concentraron aquí. Este es el cerro del Mixto, de los felinos, ¿no? Porque ellos tenían esa capacidad de agazaparse acá. Estos pumas, de estos ocelotes que en esa época todavía abondaban y recorrían estos territorios. Así que, esta es una imagen vista de, imagen superior. Este es el cerro del Mixto, y aquí se aprecia el arroyo Tulche, que circunda esta montaña. Apreciar las proporciones y aquí, bueno, comentan los alineamientos. Recuerden que se realizaron esta defensa heroica, heroica, que muy pocos conocen, ¿no? Tristemente. Entonces, ya hay más o menos el contexto. Después del sitio, ellos llegaron por esta zona del barranco para ascender y de aquí tener más oportunidad de lanzar sus flechas hacia los invasores, ¿no? Que ya habían causado también muchas muertes. Estas son algunas muestras de piezas que fueron descubiertas en estos emplazamientos que sirven, ¿no? De una referencia histórica. Esta batalla sí existía, sí se dio. Aquí están las muestras, ¿no? De esta batalla, ¿no? Todavía con estos artefactos. Oyeron decir que puede haber seis años, poco más o menos, que ciertos indios de la sierra de Zacatecas, hechiceros, vinieron a los pueblos de Tlantenango y Fichipila y a otros de la Nueva Galicia y subvertieron y engañaron a los dichos pueblos, diciendo y haciendo creer a los indios que habían resucitado a sus abuelos y todos sus antepasados y que habían de matar a todos los cristianos que estaban en aquella provincia y muertos estos pasarían a México y le habían de sojuzgar y que no tenían necesidad de sembrar porque el maíz y otras semillas se darían de suyo y les hicieron entender otras muchas hechicerías y liviandades, por lo cual los de los dichos pueblos se alteraron y levantaron y comenzaron a idolatrar y hacer ritos y idolatrías de infieles, digan los testigos que saben. Así que, no sé, bueno, es un relato que nos describe que se dio esta batalla de resistencia, ¿no? El día de ayer también tuvimos, en nuestra sesión anterior, tuvimos oportunidad de comentar sobre esta resistencia o guerra de castas que se comandó por parte de este movimiento nahual llamado Intlatol, el cual desde el siglo XVI hasta el siglo XIX mantuvo constancia, se articularon grupos de resistencia y en este sentido es importante apreciar cómo se daban estos relatos, ¿no? que fueron los que propiciaron que se diera este levantamiento, ¿no? como en el caso de las guerras de castas en el Mayab con Antonio A. y Cecilio Chi y estos representantes de Canec que eran pues descendientes de estos Chilambalam o de estos sacerdotes sabios que tenían la sabiduría y la información, ¿no? Recordamos que ellos hacían mención a sucesos llamativos interesantes, ¿no? Recordamos que en estas guerras de castas este Canec durante el levantamiento y al verse conflictuados, ¿no? y prácticamente a punto de caer convidó, bueno, dio la certeza al pueblo maya que estaba en lo que